Ahora vamos a ver la parte del informe que tiene Mapuche, que a diferencia de la Pampa, lo que tiene es que son bastante más amigables en cuanto a su elaboración y en cuanto a su resultado final. Los informes que tenemos acá, la mayoría ya salen a PDF, con lo cual podemos imprimirlos o directamente atacharlos a un mail mandados o guardarlos en un directorio. Cosa que no ocurría con lo que pasaba en Mapuche. Para agentes, tenemos los informes de regajos, cargos activos, baja de cargos, licencias, embargos, novedad de concepto, variantes por licencia y agentes sin cuenta. Algunos de estos reportes salen a PDF directamente, otros salen para poder exportar a Excel por si después se quiere trabajar de alguna forma. Después tenemos, no, vamos a pasar a la de género. Vamos a informes, agentes, regajos. Acá tenemos todos los filtros que podemos aplicar. Ahí me da el resultado de los regajos que me va a imprimir. Y acá me pregunta, si quiero escribir datos de la gente, datos de familiares o datos de domiciles de la gente. Ahí lo que me está diciendo es que seleccione la plantilla que quiero aplicar. En este momento aparece una sola plantilla porque es la que se distribuye desde CIU. Lo bueno que tiene esto es que las plantillas pueden ser modificadas por las universidades. ¿Qué quiere decir esto? Que a la plantilla se le pueden cambiar descripciones de campo, se le pueden quitar campo, o se le pueden agregar campo, para personalizar los informes de acuerdo a sus necesidades. Un punto a tener en cuenta a la hora de elaborar este tipo de informes. Si bien se ve que se elaboran bastante rápido, a medida que el número de personas que se encarguen en el filtro aumente, el reporte va a tardar un ratito más. Va a haber reportes que van a salir medianamente rápidos, y va a haber otros que van a tardar bastante más. La mayoría sale medianamente rápidos, porque están bastante optimizados. En este caso yo tengo tres legajos nada más, por eso salen así de maravillosamente rápidos. Pero por ahí, puede llegar a cambiar. Acá tenemos para seleccionar licencias. Gracias. 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 ¿Quieren que le repita algún paso o algo? ¿Quién lo va a cambiar? 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 por lo que nosotros decíamos que por ahí pueden distribuir el trabajo entre las dependencias de los informes que le piden a ustedes que no llevan rúbrica le dan un usuario con perfil de datos y lo pueden sacar ellos mismos sin tener que sacarlo ustedes otro informe que pueden sacar es un informe de novedades por concepto la forma de selección en este tipo de combos que se dan como este es si quieren seleccionar uno hacen clic sobre ese lo pintan y lo pasan y si quieren seleccionar más de uno pueden utilizar las formas que tiene Windows que es con la tecla Shift apretada presionen en el primero y en el último se los marca todos juntos y si no con la control apretada van haciendo clic en cada uno y hacen un proceso más selectivo una vez que tienen pintado de este lado todos los que quieren pasar de este lado hacen clic en la flechita y ya se lo seleccionan ahí me está diciendo filtré todos los conceptos de liquidación y me está diciendo que novedades del concepto tengo para esta liquidación superior la vamos a imprimir y me imprimen una hoja por concepto vamos a imprimir vamos a los variantes ahí nos dice del otro lado que las licencias nos dice que las variantes están siendo aplicadas en este momento en este momento y en este que ha aplicado ahora yo no debo tener ninguno reporte de cuesta matriz este informe lo que me dice es este como verán trabaja diferente a los otros que mostré anteriormente no trabaja por plantilla sino que directamente toda esta información que ven en este cuadrito directamente se puede mandar a un PDF o exportar a un archivo Excel haciendo clic en los iconitos lo puede pasar y ahí lo voy acá tenemos el informe de cargos por legajo tanto este de cargos activos como el de legajo también se pueden obtener adentrando por el legajo del agente por actualización legajo informes estos mismos están pero los saca solamente para el agente esto sería para sacar una sábana de todo lo que se tiene está cerrado la liquidación está abierto está abierto ahora vamos a hacer informe de post liquidación primero vamos a cerrar la liquidación tenemos una sábana nosotros acá acá tenemos cuatro tipos de informes vamos a sacar uno de netos para empleado no, que no tiene datos ese después si querés yo lo lo rearmo en la parte de liquidación a todos después y el de novedades y después por último está el informe de novedades que lo que hace es traernos todos los legajos que sufrieron modificaciones y las marcas en verde en que caso hubo modificaciones esto por ahí se puede usar para si ustedes dejan cargar una institución a una dependencia vienen ponen un filtro por dependencia una vez que la dependencia terminó seleccionan y se fijan que ligajos cambiaron si más que nada es una forma rápida de contrastar la documentación que llega contra el sistema después si si uno empieza a ver si está bien cargado quizás haya que entrar pero una forma rápida sería esta que ahí se puede destacar que en la lujita de cada de al lado te sale la diferencia primero que te sale toda la información completa de lo que se modificó y después te sale una diferencia en este caso como no tenemos la versión anterior del dato en esta o sea acá hay una inserción que hice ¿si? esto es la primera vez que se crea que se crea el reajo acá tiene dos movimientos en el cargo ¿si? esta fue la inserción en la base de datos que hicimos cuando nosotros instalamos el sistema y esto es una modificación que hemos hecho ayer que hemos dado debajo de un cargo ¿si? en licencias acá tenemos una tabla de licencias que fue la que hicimos hoy antes de almorzar en datos personales bueno este está cargado de cuando se interesa el sistema si ustedes observan está el usuario que lo realizó ¿cómo sabes cuál es la que cargaste recién y la que...? ¿por qué? tenemos varias cosas para saberlo primero la fecha si bien en este momento la fecha tiene un desfasaje de tres horas el sistema la base de datos que tiene en el sistema las tres horas adelantada la otra que me da es el usuario que se lo vio al sistema y el tipo de operación que realizó ¿si? yo como sé el usuario que se lo vio al sistema me dice porque fue el usuario que usó para instalar ¿si? por otro lado demo es el usuario que yo tengo para conectarme al sistema que en este caso sería el usuario que tipo C cada uno de ustedes y me dice que hoy 39 a las 15.59 si le resto tres horas me va a dar que era en las 13 el usuario es de posición alta para el legajo 1 de una licencia del 25 del 9 al 23 del 10 ¿si? y me dice el número de variante de licencia esto es información rápida que en realidad muestra el registro tal cual está en la base de datos ¿si? esta información no está formateada con descripciones ni nada ¿si? esto se reúne en la información de la base de datos y se muestra como está el registro nacional el otro que pueden ver acá es que se encargaron dos novedades del legajo ¿si? el usuario demo o este fue ayer como visto y hoy agarró el usuario de un alter y un tipo de novedades del legajo y la cara esta es una forma también de contrastar un poquito más la información que se ve ahí particularmente no hay modificaciones pero si hubiera una modificación de un cargo de un legajo se vería en negrita el dato que se modificó se marca que es lo que cambió la persona cuando entró lo que pasa es que hace algo que no esté en el lado de alta hoy porque contrasta de acuerdo a la fecha desde que vos estás poniendo allá arriba desde tal lugar a todo lugar si le cambio el apellido el nombre no, tenés que cambiar la fecha y ponerle el 1 de enero del 2000 porque bien viejo la cuestión es así el legajo ese que él modificó nunca fue dado de alta en esa base esa es una base de demo que tenemos nosotros que ya cuando se instala se instala con ese legajo puesto entonces por eso no toma la modificación que modem los nombres que están usando Dora Inés Dátula no, porque es en el mismo día ¿puedo decir? bueno, no importa confiamos en que sale negrito es en el mismo periodo tendrías que cambiar de periodo pasemos pasemos hicieron algún recorte pudieron tirar algún recorte ¿se les cortó a ustedes? ¿a todos? bien, maravilloso fíjense si pueden tirar algún reporte a ver si ¿familiares de la iglesia? claro ¿ponen algún filtro? ¿alguno? alguno que genere muchos datos ¿este no anduvo? ¿no anduvo más? no, no, el paciente no tiene la cara en la arcana ah, sí ¿y se fue? no sé no sé ¿qué? ay, estoy informático como siempre se parece este murió ¿por acá? ¿cómo va? bien, reporte novedad ¿por acá? sí bien ¿por qué? ¿por qué? sí sí lo que pasa es que la base está cargada en esta fecha y bueno medio, muchas cosas nuevas no hay ¿por qué? ¿sabes? ¿por qué? ¿no? no, no tengo ah, no, ¿quieres traerlo acá? ¿túabes la bolsa está allá? atrás, ahí es donde está lo podés imprimir por la pidiendo la presentación anterior podrá imprimir desde ahí darme un reporte desde ahí selección de la inicial aunque cuando tengas la próxima de la cara que querés darme No, eso particularmente es solo de eso. O se pone de vueltas, yo te digo, de la declaración de la casa está...